En la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Guadalajara, un grupo musical acompañó la manifestación convocada por familiares y amigos de los hermanos González Moreno, quienes condenaron el atroz crimen ocurrido el fin de semana. Los músicos interpretaron melodías para recordar que ellos tenían sueños y metas por las que luchar. El contingente partió de la normal y avanzó por paseo alcalde hasta el centro de la ciudad. Los gritos y las consignas en busca de justicia se silenciaban por momentos para permitir que la orquesta donde tocaba uno de los hermanos pudiera interpretar una pieza en memoria.